Dice... 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 Ya presionó tu llegada, con una luna, con una luna Cualquier visto que la vida, que ya en paz te bendiga Hoy me resasó a mi lado, con una luna, con una luna, con una luna Hoy los sueños acabaron, tu ilusión me has apagado Yo! ... Dice... Ya, ya... ... Ya, ya, ya... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!